¡Que decimos que regalos de nueve de escuelas! ¡Paro, plan de lucha y movilización! Bueno, que sigue siendo importante el acatamiento del paro y de la movilización, esto sigue mostrando que hay un profundo malestar entre los docentes y que tiene que ver tanto con las condiciones laborales como la cuestión salarial. Así que realmente hoy de nuevo estamos planteando al gobierno que genere un ámbito distinto también para tener interlocutores en otros sectores y que realmente haga un ofrecimiento salarial que sea acorde a las necesidades del docento. Nosotros estamos cobrando un sueldo que ha sido actualizado por última vez en septiembre y lo que se propone ahora es tratar de cerrar el año 2019 con una cláusula gatillo que no, digamos que va al negro. Entonces esto prácticamente es inaceptable porque ni siquiera se está hablando de cuál sería el incremento para el 2020. ¿La protesta de hoy es solamente de los docentes? No, de todo. Abrazamos todas las luchas que hay en todas las provincias, cortes de ruta y todo lo que puedan hacer los estatales porque con esto no se puede más. Con un gobierno sordo, totalmente sordo.